El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno, aquí estamos a través de Radio Popular, once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte, con el travieso Daniel, y el equipo grande, que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción, incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María, y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular, 1130 AM, y en la web, radiomundialrg.net. Bien, llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo, acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo, también el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, cartón lleno. Ricos de nuevo, Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También, usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá, es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además, el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CAM TV, acá en Barquisimeto, 0251. 0251, mi pueblo, anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones, El Gran Sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21, única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera, la recarga, esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23 esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes en la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Suárez. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servifrenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Genes Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la Avenida Venezuela. Esquina calle 36. Genes Pesca de Mino Mitrano. La Lotería del Zulia puso a la gente muy loca. Con este juego, señores, llamado La Bola Noca. Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor. Cinco mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pasen de lo mejor. La Bola. Púllalo. La Bola Loca. Un juego es para todos. Aquí juega el que le provoca. La Bola. La Bola Loca. Escucha. Y tienes más chance de ganar. Oye, si te toca, te toca. Juega, juega, juega. Pero juega y baila. La Bola. Cántalo otra vez. La Bola Loca. Otra vez. La Bola Loca. Receptora de Loterías For You. Le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación. El servicio de sistema para trabajar con todas las loterías. Los parlay, los animalitos, todas las jugadas de la brinda. La banca For You de Juan For You. En Barquisimeto, Estado Lara. En la Avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. Es la banca For You. En Barquisimeto es por los loterías. La que manda en la carrera 18 con calle 49. La de José Gregorio. Con la venta de triples terminales. Los distintos prospectos de las loterías. Los animalitos. El parlay en bolívares y en dólares. Rifa todos los días de moto. También rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías. Carrera 18 con calle 49. Y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel. Los datos de María. El parlay de las grandes ligas. En Sport Lot Loterías. La que manda. Carrera 18. Esquina calle 49. Te esperamos. En Barquisimeto. Centro de apuestas. El trébol de la suerte. La que manda en Barriunión. El trébol de la suerte. Carrera 1. Entre calles 6 y 7 de Barriunión. Las jugadas. Los triples. Los terminales. Los animalitos. Los parlay. Allí lo vas a encontrar. En el trébol de la suerte. Además. Puedes jugar vía online. Llamando al 0414 560 8717. El trébol de la suerte. Comercializadora Barrios. De Fernando Barrios. Recibiendo listas a nivel nacional. Con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico. Atención de primera. Y lo más importante. El pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora. Y todo el sistema electrónico. Completamente gratis. En Barquisimeto. Calle 48. Entre carreras 12 y 13. Y a nivel nacional. Puedes llamarlo al 0426 557 8156. Por Movistar 0424 502 5666. Comercializadora Barrios. Tuquino llega con más premios. Y más posibilidades de ganar. Con el extra de la alegría. Además de los premios que cortea. Tuquino podrás ganar. Cinco premios de quinientos. Cinco premios de mil dólares. Y dos resuelves por un año. De trescientos dólares mensuales. Y para los quince aciertos. Un millón de dólares. Publicidad. ¿Te gustan los animalitos? ¿Pero no sabes cómo jugar el carrusel millonario? Tranquilo. Yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1. Juega un animalito por la extracción. A o B. Y gana treinta y cinco veces tu inversión. Si lo tuyo son las dupletas. Entonces juega carrusel combinado. Juega dos animalitos. Uno por la extracción A. Otro por la extracción B. Y gana mil trescientas veces tu inversión. Y a ti que te gusta el horóscopo. Tu juego debe ser el carrusel zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B. Más un signo zodiacal. Y gana trecientos cuarenta y seis veces tu inversión. Si lo tuyo son las dupletas. Entonces tu juego es el carrusel millonario. Juega dos animalitos. Uno por la extracción A. Otro por la extracción B. Más un signo zodiacal. Y gana dieciséis mil quinientas noventa veces tu inversión. Llegó el momento de cambiar tu vida. Llegó el momento de que te montes en el carrusel millonario. Resultados de los animalitos. Sorteos del día domingo. Carrusel millonario a las diez de la mañana en el A el toro, en el B la jirafa, el signo escorpio. A las once en el A el pato, en el B el avestruz, el signo piscis. A las doce en el A la lapa, en el B el pescado, el signo cáncer. A la una en el A el tigre, en el B el gato, el signo virgo. A las dos en el A la gallina, en el B el águila, el signo sagitario. Publicidad. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte. Trabajando a nivel nacional, seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el cero cuatro catorce quinientos trece cuarenta y cinco diez en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Resultados de las loterías. Sorteos del día domingo, Zamorano ocho cinco tres tres ocho nueve Tauro, Zulia cuatro cuatro dos nueve trece cuatro siete tres Sagitario. Caracas ocho cincuenta cero siete nueve uno tres uno Acuario, Caliente ocho diecinueve nueve tres ocho ocho siete seis Cáncer. Táchira cinco cero dos uno tres dos cuatro nueve ocho Sagitario. Chance siete tres seis tres ocho nueve nueve seis cuatro Tauro. Resultados del triple gordo. Resultados del domingo diez de diciembre. Super dupleta triple uno cuatro nueve ocho, triple dos seis cinco uno, triple tres siete veintidós. Triple terminal A diecinueve, triple terminal cinco siete, triple terminal C siete ocho. Par millonario A tres tres cinco, par millonario B siete siete uno. Publicidad. Se armó el parrandom millonario de triple gordo con cientos de miles de dólares y vehículos por montón. Busca ya tu ticket, parrandom millonario y gana con el par millonario quinientos mil dólares, un vehículo y una camioneta. Con el triple terminal gana cien mil dólares, miles y miles de dólares y vehículos con la super dupleta y con el instantáneo ganas a un carro cero kilómetros. Compra triple gordo y vive la emoción millonaria. Estos son los resultados de la bola loca. Sorteo número veintidós del domingo diez de diciembre. Aciertos veintidós cuatro cuatro cero seis diecinueve y treinta y seis. La bola loca treinta y seis. De lunes a viernes de seis y treinta a siete de la mañana. El show de las loterías con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías a través de Orbit 88.5 FM, la que manda en Maturín, Estado Moraga, Popular 1130 AM en Barquisimeto. También nos escuchan por YouTube, el show de las loterías. También usted puede buscar el show de las loterías en vivo todos los días a través de Radio Popular 1130 AM punto com en la web y también en la web radio mundial rg punto net. Ayer apoteósico, Carlos Marullo, los que escucharon el show de las loterías se llenaron. Aquí no hay quejadera de nada. Les di de regalito abierto el setecientos treinta y seis y salió directo ese toñeco del siete tres seis directo en chance. Se llenó Darío Torres, que escucha el programa todos los días a través de YouTube, el show de las loterías. Para mis suscriptores respondió el tres siete cuatro permuta en Zulia. Para mis suscriptores en los animalitos respondió el doce y respondió el veinticuatro. Para los suscriptores con María, que están en la misma suscripción del travieso Daniel, respondieron sus dos animalitos, tanto el treinta y uno como el veintiséis. Para el palillo respondieron también sus dos animalitos, los que le estaba indicando Luis Mejías. El palillo respondió el veintiuno, respondió el treinta y tres. Respondió el de Gregorio Bonilla, el cero siete. Todos los que están en la suscripción aportaron el granito de arena y sin duda alguna. Ahí estaba Carlos Marullo, siete tres seis directo. Recuerden, hoy a partir de las ocho de la mañana y de ahí sigue pareja la programación, escuchen. Atención Luis Torres Morezuc, Allensa Ría. Atención usted que tiene agencia de lotería. Atención usted que está escuchando el programa en YouTube o lo está escuchando en vivo. Sintonice, oigan bien, sintonicen en la web radiomundialrg.net. Repito, radiomundialrg.net. Allí vas a encontrar resultado de las loterías, resultado de los animalitos, la buena música y la mejor información con nuestros pronosticadores que están dándoles la información de última hora, mi pueblo, para jugar y ganar en los animalitos, en las loterías. Usted se va a enterar de los números trancados y de los animalitos que no se consiguen en X parte del país. Esto calientico en radiomundialrg.net. Corra la voz, radiomundialrg.net. Suscríbete con El Travieso Daniel, 0412-534-7511. La suscripción del Travieso Daniel. Y el que se suscriba hoy tiene una promoción hasta el 30 de diciembre. Aprovechela, mi pueblo. Llega Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Robo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar, ganar y cobrar con el show de las loterías Loto Activo. Ayer cobramos con el 32 la ardilla, a las 5 de la tarde el 32 la ardilla. Hoy lunes, anote una vez para Loto Activo, Loto Activo, Loto Activo, Loto Activo. El cero, el delfín, 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 el cero, el león, el cico, el león, el cico, el león, el cico, el león. El quince, el zorro, 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 el quince, el zorro. Y el dieciocho, el murro, el dieciocho, el murro, el dieciocho, el murro, el dieciocho, el murro, el dieciocho, el murro. Pero de esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para el loto activo Anótate 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte y la tripleta Granita Ayer Cobramos con el 27 el perro A las 6 de la tarde Anote para hoy lunes, Granita El 4 el alecran El 4 el alecran El 6 la rana El 23 la cebra El 23 la cebra El 23 la cebra Y el 34 el venado El 34 el venado El 34 el venado Pero de esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para la granita Anótate 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte de la granita y la tripleta Guacharo activo Cuarenta y dos Cuarenta y ocho Cincuenta y siete y sesenta y siete Cuarenta y dos Cuarenta y ocho Cincuenta y siete y sesenta y siete Pero de esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para el guacharo activo Ayer cobramos en el guacharo activo Ayer cobramos en el guacharo activo Tempranito a las diez de la mañana con el sesenta y nueve el conejo Para hoy Entre el cuarenta y dos El cuarenta y ocho El cincuenta y siete y el sesenta y siete Entre esos cuatro Uno solito es más fuerte Anótese Cero, cuatro, doce Uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Cero, cuatro, doce Uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Para la suscripción Pendiente con el triple chance Triple chance, triple chance, triple chance En línea Anote de una vez para hoy lunes Una de la tarde Triple A y triple B Regalitos para ti Ochenta, ocho, dos, nueve, ocho Ochenta, ocho, dos, nueve, ocho Ochenta, ocho, dos, nueve, ocho Terminales de regalitos Hay que jugar terminal Terminal por un bolívar paga sesenta bolívares Y hay que jugar triple Hay que jugar triple Hay que jugar triple El triple por un bolívar paga seiscientos bolívares Lo juega de diez bolívares Te gana seis mil Pendiente con los triples De la una de la tarde Anotece Cero, cuatro, doce Uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Cero, cuatro, doce Uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Para la suscripción Hay parles gratis Hasta las ocho de la mañana Tiene chance de pedirlo Hay parles gratis Hasta las ocho de la mañana Tiene chance de pedirlo Escriba su nombre Y la palabra pelota Escriba su nombre Y la palabra pelota Escriba su nombre Y la palabra pelota Y lo vas a enviar Solamente, solamente, solamente Solamente por WhatsApp Al cero, cuatro, doce Uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Al cero, cuatro, doce Uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Parles gratis para ti Hasta las ocho de la mañana Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles el show El show, el show, el show De las loterías Mi pueblo Sintonía total Gracias, amigas Gracias, amigos Gracias a los suscriptores Gracias a los que escuchan el programa Porque fue un arrase total La información de ayer 7, 3, 6 Directo en chance Le llevaron los carros Las motos A 4U Allá en la Vargas Entre 24 y 25 4U En la Vargas Entre 21 y 22 4U En la carrera 19 Entre 25 y 26 4U En la carrera 22 Entre calles 24 y 25 4U En la carrera 30 Entre 29 y 30 Se llevaron moto Bicicleta Carro Y dólares En efectivo Con el 7, 3, 6 De igual manera En Carmen 2000 De Don Alirio Cabrera Sintonía total A nivel nacional Don Alirio Cabrera A sintonizar Sin perder tiempo Y sin dar ventaja Radio Mundial RG.net Los resultados De los animalitos Los resultados De las loterías Y toda la información De nuestros pronosticadores En vivo y directo Desde las 8 de la mañana No te lo puedes perder Corra la voz El que tiene agencia de lotería Corra la voz Amigo jugador Amigo apostador Usted recogedor banquero A escuchar Radio Mundial RG.net Recuerden 0412 534 7511 La suscripción Y la gran promoción Para mis clientes Recuerden La banca De José Gregorio Gallardo Lo instala La computadora Y todo el sistema Gratis Llámalo a nivel nacional Te van a atender 0251 233 2355 0251 232 7296 0424 550 7153 Inversiones El Gran Sol Mi regalito abierto Para hoy El 247 247 Insisto Con el 36 En los animalitos Mi información abierta Aquí está Para cerrar el espacio José Luis Santos El Chalanero Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz lunes Feliz inicio de semana Contento y feliz De estar nuevamente Con todos ustedes Para llevar La mejor orientación La que tú quieres Y por supuesto Aquí estar En una de las semanas Más importante Como es Esta semana Que comienza Hoy 11 Lunes 11 De diciembre Estamos prácticamente A 13 días De nochebuena Y estamos Prácticamente A 20 días Para que el año Se concluya Semana importante Se los dije A todos ustedes Semana clave Comenzamos hoy Lunes Y como se los dije La ventaja De estar afiliado En el grupo Selecto El Chalanero La ventaja De estar afiliado Con este servidor Suscríbete Con este servidor Hoy nos gusta Un super super especial Así Debe salir En loto activo Estos son los animalitos Que uno no puede dejar De jugar tempranito Estos son el tipo Animalitos Que a mi me gusta Para sorprender Para sorprender A muchos banqueros Y esa es la diferencia De toda la gente Que está afiliada Este año Ha sido extraordinaria Esta semana Ha sido gente Que sigue ganando Sigue disfrutando Y que estamos El Zulia Nos gusta La lotería Para ganar Los reales Esta semana Es la lotería Del Zulia Te gusta Ya lo sabes Entonces marcas Para que te suscribes Marca Para que llames Y te suscribas Al grupo Selecto Del Chalanero A través 0414 348 0542 0414 348 0542 Animalitos Triple Caballo Este domingo 17 de diciembre Será la última Jornada hípica En el hipólogo La Rinconada Así que hay Mucha vida Para todo lo que queremos Y todo lo que buscamos Te lo dije La semana más importante Antes de comenzar enero Le dije La semana más importante Es la semana Del 11 Al 17 Depende de ti Si te quieres suscribir Si te quieres ganar Unos buenos reales Y si te quieres ganar Un buen triple Eso Lo vamos a hacer Lo estamos trabajando Y esperemos lograrlo Antes que concluya La semana Vamos con nuestras proyecciones Caliente Pescado Toro Toro Pescado Dato atrasado Jirafa Pavo Pavo Jirafa Rompebanca Tigre Ratón Ratón Tigre Más vendido Mono Oso Oso Mono La serie La serie El 00 al 09 00 al 09 0102 Y 09 Morocho 0099 Ahí tienen la información Completica Y ya lo saben Semana clave Zulia Nos gusta Lunes Miércoles Y viernes Chance Martes Jueves Y sábado Y por supuesto La información De los animalitos Hoy comenzamos ganando con los animalitos Cuidado Que en la tarde hay buena información Y todo lo demás queda a su disposición Anímate Llama desde ahorita Aparta tu culpo No te quedes sin jugar No te quedes sin formar Del grupo selecto Del chalandero Nos escuchamos esta noche A las 10 A través de la web www.radionmundialrg.net Y mañana tempranito Desde las 5 y media de la mañana Por acá A través de Radio Imopular 1130M Como emisora matriz Y la red de emisoras Que conforman el circuito Radio Popular Venezuela Feliz inicio de semana Adelante compañero De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela